Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XE2 y XE4 utilizando MySQL creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces te podrás haber dado cuenta que en la introducción de este video dije XE2 y XE4 precisamente porque acabo de instalar la versión de Delphi XE4 que fue la que le subí a los colegas a la zona de miembros de este curso para entonces todos ir parejitos, no podía yo estar con la XE2 y ellos con la XE4 entonces se es más cómodo cuando todos utilizamos la misma versión Muy bien, entonces en el video pasado estábamos viendo acá como hacer la conexión con MySQL habíamos visto que teníamos que crear acá el SysAdmin habíamos creado nuestra conexión ok, y tenía todas las características aquí tenemos clientes, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, movimientos, proveedores y usuarios pero instalamos el MySQL en forma individual y no con el Xchamp como lo veníamos haciendo bien, entonces esto se trasladó hacia acá hacia la versión XE4 y entonces ahora vamos a seguir trabajando con lo que corresponde a nuestro proyecto ya tenemos el formulario base y ahora vamos a crearnos un módulo de datos aquí en la parte de, ve que aquí cambia el menú, ya incluso aquí se ve el FileMonkey que no lo veíamos en la versión XE2 y nos vamos aquí a la parte de otros, nos vamos a Delphi Files y aquí vamos a utilizar el icono de DataModulo vamos a crearnos un módulo de datos para lo que van a ser nuestras conexiones con la base de datos en primer lugar, ya sabrás utilizar lo que corresponde al DbExpress del curso básico entonces acá vamos a refrescarlo pero allá lo vimos con Firebird, aquí lo vamos a ver con MySQL ok, entonces lo primero que vamos a hacer es que al módulo de datos le vamos a colocar aquí en la pestañita de DbExpress un T-SQL Connection este T-SQL Connection es el que nos va a permitir conectar nuestra conexión que hemos hecho aquí con el Database Explorer, aquí lo tenemos, sysadmin en caso de que no te salga, puedes llamar aquí al driver puedes llamar a MySQL y aquí él te va a salir solamente dos y voy a agarrar a sysadmin entonces de esta forma es que lo vinculamos ahora, en el login prompt él te sale en verdadero nosotros vamos a dejarlo en falso porque si no cada vez que arranquemos la aplicación nos va a estar pidiendo el login y el password que conecta con MySQL así aquí en Connected False si lo cambiamos a True mira, ve que él nos va a pedir el login y el password entonces vamos a cambiarlo a falso y vamos a ponerle conectado y ahora sí lo acepta sí, pero cambiándole primero aquí el login prompt otra de las características es que le vamos a cambiar acá el nombre a este SQL Connection y lo vamos a a llamar SQL con SQL con así bien, entonces teniendo ya en nuestro módulo de datos al SQL Connection ahora vamos a trabajar con otro control que es el T-SQL Dataset aquí lo tenemos T-SQL Dataset este T-SQL Dataset nos va a permitir colocar los comandos respectivos para una determinada acción en primer lugar tenemos que ligarlo con la conexión en este caso aquí en la parte acá marcando el SQL Dataset podemos ver que él nos pide aquí el SQL Connection entonces nosotros le marcamos a SQL con entonces ya están ligados nos vamos a cambiarle el nombre y vamos a llamarlo SDS Dataset o vamos a llamarlo porque como vamos a hacer uno por cada tabla en este caso vamos a llamarlo clientes clientes para comenzar con la tabla de clientes SDS clientes si puedes colocarle también Dataset clientes DS clientes aquí los comandos claves son el Command Type que en este caso es un query ok y el Command Text entonces aquí en el Command Text yo me voy a colocar acá una sentencia SQL que me diga select asterisco from y me voy acá a la tabla disculpa vamos a copiarnos acá esta parte de acá cancelamos vamos a revisar aquí en la tabla la conexión que tenemos en SIS ADM y clientes ok en minúsculas bueno pegamos lo que quitamos clientes muy bien entonces ahora nos vamos y la activamos true perfecto quiere decir que está hallando nuestra conexión de SIS admin aquí están todos los campos y los índices ok entonces por ese lado no tenemos ningún inconveniente bien terminamos entonces con el dataset pero vamos a crear de una vez el vamos a ir aquí a la parte de data access y nos vamos a crear un dataset provider lo arrastramos hasta acá el dataset provider vamos a colocarle simplemente aquí en el nombre las primeras letras DSP dataset provider y llamamos clientes clientes aquí me dice dataset yo lo voy a enlazar con DS cliente recuerda que esto viene así como en cascada el último se conecta con los demás esto ya lo debes conocer como ya te lo mencioné del uso del db express en el curso básico de delfi 7 cuando estamos utilizando la versión 7 ahora estamos ya en la versión xg4 y próximamente vamos a ver un curso con la versión xg7 la última bien entonces acá esto era lo que teníamos que hacer simplemente con el dataset provider simplemente colocarle el nombre y enlazarlo con el dataset correspondiente entonces nos vamos aquí y ahora vamos a utilizar un client dataset que es distinto que un sql dataset este es un client dataset entonces este client dataset lo vamos a llamar de la siguiente forma y aquí es donde nos vamos a dar cuenta si en realidad bueno ya nos dimos cuenta de que acá hay conexión con delfi porque si no no tuviera permitido acá el activo te hubiera dado un error conexión de delfi con mysql quise decir si aquí nos vamos al client dataset entonces lo primero que vamos a hacer es indicarle cual es su provider name su provider name es dsp clientes nos vamos y le cambiamos el nombre cds clientes perfecto por último por último vamos a irnos aquí al client dataset vamos al fields editor le hacemos clic aquí y le decimos que añada todos los campos y aquí lo tenemos entonces aquí ves como él se trae todos los campos de la tabla de clientes lo que nos quedaría entonces sería colocarlo como activo igual a true y bueno con eso cibernauta ya hemos culminado la primera parte de nuestro data module ok y continuaremos con nuestro curso en el video número 22 de esta serie te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces